Apreciado otoño, mexicanos por España, mi nombre es Claudia Luna Palencia, un saludo muy cordial para todos ustedes en este domingo que inicia, los saludo como siempre, soy periodista, escritor y corresponsal aquí en España y en Europa. En efecto te comento que el mexicano Ángel Gurría ha dejado de presidir la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, cuya sede se encuentra en París. Este club de los países desarrollados que presidió a lo largo de 15 años y del que por cierto México es miembro, será a partir de ahora dirigido por el australiano Matías Korman. Gurría ya prepara maletas para volver a México, eso sí, con mucho reconocimiento aquí en territorio europeo y hemos podido hablar con él en exclusiva. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes, soy Claudia Luna Palencia, periodista que me ha dado entrevistas para otros medios de comunicación, con el gusto de saludarlo, doctor. ¿Cómo se encuentra? Mira, estoy en ese momento en el Palacio del Liceo, donde están a punto de darme una condecoración aquí y el presidente Macron. Ay, qué felicidades, muchas felicidades. ¿De qué condecoración es? La Legión de Honor, la Gran Cruz de la Legión de Honor. Le felicito, le felicito muchísimo, doctor. Es la más alta condecoración aquí que da el gobierno francés, pero estoy aquí, literalmente aquí. Estoy aquí, ahorita estamos entrando y pasando aquí los filtros y todo lo demás, así es que... Así es, una ceremonia que ya fue celebrada y se va a Gurría, vuelve a México, deja muy buen sabor de boca aquí en el suelo europeo. Una etapa larga y complicada porque le tocó desde la crisis subprime de 2008 hasta lo que viene siendo esta crisis desatada por el tema de esta urgencia sanitaria derivada de la pandemia. Gurría vuelve a México y ya hay quienes inclusive a este destacado economista de 70 años, ya hay quienes hasta inclusive algún analista político le ve la posibilidad de ser uno de los presidenciales dentro de un par de años. Hasta aquí mi reporte.